Buenas tardes, muy buenas tardes, nos encontramos en el 8 y 9 Boulevard Prajés Balboa en Ciudad Victoria de Tamaulipas. Somos el diario de Ciudad Victoria, un múltiple choque por alcance en el cual se ven involucrados una camioneta marca Jeep tipo Liberty, asimismo también un automóvil marca Renault tipo Sandero y una motocicleta marca Honda. Tres vehículos involucrados, un múltiple choque por alcance el cual deja como saldo solamente daños materiales, no hay personas lesionadas, este percance se registra presuntamente por conducir a exceso de velocidad, así como también el no guardar una distancia adecuada entre los vehículos. En este accidente no hay personas lesionadas, solamente daños materiales en el lugar, ya tomó conocimiento de los hechos el perito en turno de tránsito local. El vehículo más afectado, el vehículo Renault tipo Sandero. La camioneta Jeep ya fue removida del lugar, están a la espera de la llegada de una grúa particular para remolcar los vehículos involucrados en este múltiple accidente al Corralón. Este percance se registra sobre el boulevard Pragedis Balboa entre 8 y 9, lo que es la calle Juan B. Tijerina y la calle Cristóbal Colón. 8 y 9 boulevard Pragedis Balboa en los carriles de circulación de poniente a oriente se registra este múltiple percance vehicular el cual deja solamente daños materiales, no hay personas lesionadas en este accidente. Saludos Jorge Zúñiga por seguir esta transmisión, un saludo a Alberto Escalante que nos sigue desde Ciudad Mante, Sanolipas. Vamos a ver si el perito en turno nos concede una entrevista para que nos platique cómo fue que sucedieron estos hechos. Tres vehículos involucrados en este percance, múltiple percance vehicular, choque por alcance entre una camioneta marca Jeep tipo Liberty, atrás de la Liberty se estrella un vehículo marca Renault tipo Sandero y posteriormente una tercera unidad, tercer vehículo, una motocicleta marca Honda de reparto de comida rápida se estrella atrás del Sandero. Tres vehículos involucrados en el lugar, pues ya se movió una de las unidades que no reclama daños, quedan solamente obtuviendo un carril de circulación en sentido de poniente oriente del boulevard Tragedo y Zalboa. El vehículo Sandero, así como la motocicleta Honda, nos encontramos con el perito en turno que le toca tomar conocimiento de estos hechos. Para que nos platique un poquito, perito, cómo fue que sucedieron estos hechos. Esto es un choque por alcance, participan tres vehículos. El primer vehículo no reclama daños y se retiró del lugar, no reclamando los daños. El otro participa un vehículo sendero de la Renault y una motocicleta marca Honda. ¿A qué se debe este tipo de percance, perito? A no respetar la distancia debida de ambos vehículos. ¿Alguna recomendación a los automovilistas? Estar atento a lo que va conduciendo con los vehículos que van enfrente, tomar su debida distancia para no ofrecer este percance. ¿Cuál sería una distancia adecuada entre vehículos? Cada 10 kilómetros son 3 metros, cada 10 kilómetros. Sucesivamente, igualmente si va a 20 kilómetros, debe estar a la distancia de 6 metros. Por ejemplo, aquí en el boulevard Perito, ¿cuál es la velocidad permitida y cuál sería la distancia entre vehículos? La velocidad permitida es 30 kilómetros por hora. O sea, que estamos hablando que irían a 3 metros de distancia. A 9 metros. 9 metros de distancia. Para poder no policizar con los vehículos que van hacia enfrente. ¿Nos da su nombre, perito, por favor? Perito José Guelope Partidas, Andáñez. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Pues esta es una explicación detallada acerca de las velocidades y las distancias que deben de guardar los vehículos conforme, pues incrementa usted más la velocidad, mayor debe de ser el espacio entre el vehículo que usted conduce y el que le antecede 3 kilómetros por cada 10 kilómetros de velocidad. Es la explicación de acuerdo al reglamento vial que nos da el perito en turno. Estamos en el boulevard Pragedis Balboa. Refiere que aquí la velocidad permitida es de 30 kilómetros por hora. Así es de que deberían de tener una distancia de 9 metros entre vehículos. Evidentemente no tenían una distancia adecuada estos tres vehículos. Como nos explica el perito, una unidad ya se retiró desde el lugar. La camioneta marca Jeep tipo Liberty. Quedan solamente el vehículo Renault tipo Sandero, así como la motocicleta Honda. Pues dialogando, tratando de llegar a algún arreglo respecto a la reparación de los daños materiales. No se olvide suscribirse a nuestras transmisiones completamente en vivo. Somos el diario de Ciudad Victoria. Compartir estas imágenes. Saludos Arturo Izaguirre. Asimismo también para Gloria Pineda. Un saludo al que nos está siguiendo en esta transmisión desde Monterrey. Desde la Sultana del Norte. Y esta es la forma en la cual ocurren estos accidentes. El no guardar una distancia adecuada, el exceso de velocidad y también no extremar precauciones conforme vamos incrementando la aceleración. Un saludo para Eduardo García. Un saludo para Tampico, el puerto Jaibo. Para Carlos Zúñiga que nos siguió en esta transmisión. No se olvide compartir estas imágenes. Un saludo para Jair Pineda que nos sigue desde la fronteriza ciudad de Reynosa. Compartir estas imágenes y regalarnos un like. Hasta la próxima. ¡Gracias!